Hola a todos, mi nombre es Olga. El día de hoy os voy a mostrar el cortador de verduras multifuncional de la marca Mivid, que tiene múltiples usos. Vamos a ver uno de ellos. Aquí acabo de colocar una cebolla y si la queremos en rebanadas un poco más grandes, simplemente vamos a fijarla y... Muy bien, y es así como os voy a presentar el resultado que tengo de haber cortado con este accesorio que podemos hacer cortar frutas y verduras y adicional tiene múltiples accesorios. Aquí podemos ver el resultado, zanahorias, patatas, verduras, también tenemos frutas, realmente es una... Con un solo equipo que va a ser este, con todos sus accesorios vamos a poder realmente hacer maravillas en casa con la marca Mivid.